Rock, oye, historia, la narra, los hechos. Youngman, Danny, Boca, legendario con derecho, tú sabes. Esta noche te voy a meter el pego, pego. Aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro. Esta noche te voy a meter el pego, pego. Aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro. Vamos a salir por y pa' allá. Hoy vamos a hacer lo mismo. Y se vale todo. Hoy se vale todo. Vamos a tirar el click-clap. No quiero globo, que hoy se vale todo. Ajá. Que hoy se vale todo. Dice. Esta es una fiesta de infame. Hoy no vemos aquí, mañana no me llames. Esta es una fiesta de infame. No vamos hasta abajo, clame en contra, clame. Esta es una fiesta de infame, ajá, ajá, de infame. Oye, esta es una fiesta de infame. Con la mano arriba de todo el mundo y no quiero nadie haciendo planes. Esta es una fiesta de chomis, fiesta de Danny, fiesta del ejecutivo ahí en Miami, fiesta de los vivos, fiesta de los cuerpos, fiesta de que hoy te vino. No, no me acuesto mañana, por la mañana, vamos a salir todos con primeras ganas. Tremenda fiesta aún en el medio de la bala y la calle llena de sudabana por ahí ando el perro, 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 por ahí ando el perro, 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 por ahí ando el perro. Yo mismo la rubia y la mulaca, con tremenda resaca. Esto es una fiesta de infame. Hoy nos vemos aquí, mañana no me llames. Esto es una fiesta de infame. No vamos hasta abajo, clame en contra, clame. Esta es una fiesta de infame. Hoy nos vemos aquí, mañana no me llames. Esto es una fiesta de infame. No vamos hasta abajo, me contra clame en el, me puse la yota, me tiré la flaca, me tiré la horda, si yo soy cosa horda. Esto es pa' la locona y pa' to' la mulatona, pa' to' la proti, pa' la muchachona. Y cuando se maquilla que me laura, laura, lúcete, niña, nunca, lúcete. Yo no soy muo, pero contigo yo ando sin palabras. Que no fuimos verro, garro, que no fuimos verro, garro, que no fuimos verro, garro, por ahí ando el perro, que no fuimos verro, garro, por ahí ando el perro, que no fuimos verro, garro, por ahí ando el perro. Tremenda resaca, esto es una fiesta de infame. Hoy nos vemos aquí, mañana no me llames. Esta noche te voy a meter de gol, de gol. Aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro. Esta noche te voy a meter de gol, de gol. Aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro. Hoy vamos a salir por y fallar, hoy vamos a hacer lo mismo, en la escuela y se vale todo. Hoy se vale todo, hoy se vale todo. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro, perro.